¡Hola! Soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hacer un álbum en forma de casita de pájaro primaveral. No cualquier tipo, primaveral. No sé aún qué papeles voy a utilizar. De momento tengo unos productos de Rossi Studios, que son las tarjetas de acetato, unas pegatinas y tarjetas Pony Life, que quiero utilizar en principio. Si no, pues editaré el vídeo y no lo sabréis nunca. Vamos a ir definiendo el tamaño de nuestra casita. Lo voy a hacer pues aquí con vosotros. Y yo tengo un cartón de 2 milímetros para la parte trasera y uno para la parte delantera. Porque si no sería demasiado grosor y a lo mejor me dificulta. Es lo que he pensado. Yo si no lo tenéis seguro que no pasa nada. Y luego con todos estos trocitos que me he sacado aquí, con muchos menos desde luego, voy a hacer unas tiras de madera. Bueno, de madera no, de cartón. Imitando la madera para decorar pues la parte delantera. Esa es la idea que llevo. A ver en qué queda. Como no quiero que sea excesivamente grande, quiero un mini. Esta vez, aunque que me quepan fotos de 9x13 estaría bien. Entonces, voy a coger un folio y lo voy a doblar por la mitad. Para hacer una plantilla para usar en las dos tapas. Entonces, partiendo de la mitad, voy a darle una forma que me guste a mi cajita de pájaros. Le vamos a dar un alto de 21 centímetros. Y así, si queremos poner una colección de 20x20, pues nos cabe bien. Luego, el ancho de la casita por abajo debería tener, si vamos a poner 9x13, al menos 16. Y así serían 8 por cada lado. Que tenga una buena inclinación. Yo creo que por aquí, más o menos, que no sé cuánto es, pero lo vamos a mirar ahora. Serían 12 centímetros. Vale, pues a 12 centímetros nos haremos una marca y la unimos con la de 21 centímetros. Y también unimos estas dos líneas. Vale, ese será nuestro polígono de 5 lados, que será la forma de nuestro álbum. Entonces, ahora, doblo al revés y la recorto. Como seguro que voy a necesitar más de una plantilla, lo que voy a hacer es coger otra hoja. Esta será para la parte, por ejemplo, si estos son los cartones, las hojas irían más pequeñitas. Por lo tanto, doblo también otra hoja y juntas las voy a cortar, que coincidan las dobleces. Luego recortaré una de ellas un poco más pequeña. Vale, esta serían mis tapas y esta sería el interior. Entonces, incluso estoy pensando que quedaría aún más mono si aquí le hacemos... Vale. Le vamos a hacer un poquito del techo para que se note. Nos metemos como medio centímetro más o menos. Sí. Y hacemos una paralela para darle más ese aspecto de casita. De casita. No siempre digo casita, casita. Me voy a ayudar con el cúter, que se me da mejor que las tijeras. Para cortarlo. Y luego haremos uno de los dos más pequeñitos. Tenemos cuatro más pequeñitos. Bueno, podemos tomar el cúter. Perfecto. Y luego and Saveые Donlus. Me voy a añadir. Y además le vamos a hacer Aproximadamente Aquí En la mitad A ver A Unos 10 centímetros Vamos a poner por ejemplo Desde el 8 hasta el 12 Hasta el 13 Del 8 al 13 vamos a hacer un círculo Para El pajarito que pueda entrar Y ahora en la segunda pieza Que coinciden más o menos Desde el círculo está bastante bien Pues ahora vamos a hacer Quitarle un poquito alrededor Para poder después cortar El papel decorado Que irá detrás Y para hacer la shaker Que va a llevar Podemos ayudarnos de un lápiz Para marcar Para que nos quede mejor Le quitamos eso Un poquito Luego habrá que ajustar Pero más o menos ¿Vale? Ahora lo que haremos es Trasladar Este dibujo A nuestro cartón De un milímetro Y también a la de dos milímetros O sea para la de dos milímetros No llevará el círculo Y también a la de dos milímetros 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y luego, he marcado delante y detrás, delante y detrás, en cada una de las piezas, porque aunque he hecho una plantilla estupenda, pues no es exacta. Entonces, así me coinciden, por eso me las he marcado, porque así se van un pelín. Y como no tengo nada de ajustar nada, pues tal cual las voy a usar. Entonces, me las he marcado para saber que estas dos coinciden de maravilla. Ahora voy a dejar esto un poquito, ¿vale? Y, bueno, que aún me queda faena de esta portada, ¿eh? Voy a utilizar una cartulina A3 para forrar las tapas. Vale, voy a intentar aprovechar para usar solamente una pieza, girando un poquito, tampoco necesitamos mucho margen. Y, bueno, me gusta darle dos y medio, pero no llega. Entonces, voy a pegarlas y voy a rematar este agujero. Lo podéis hacer al canto que tampoco se va a notar, ¿vale? Y, bueno, me gusta darle dos y medio. 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 Para terminar de forrar el cartón hay que cortar en diagonal hacia las esquinas, como hacemos en los álbumes. Solo que la parte que corresponde al tejadito es un poquito más complicada porque es muy pequeñita y al cortarnos nos quedamos sin cartulina. Pero, nada, luego pondré un trocito encima para que no se vea nada del cartón. Y, bueno, me gusta darle dos y medio. ¡Lo videó! Y, bueno, me gusta darle dos y medio. Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entre la cartulina y el cartón pondremos un trocito de papel tibet, que es ese papel plástico que evita las roturas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y empintar, dejando a la hora de pegarlos un poquito de espacio entre ellos para dar el efecto de tablones. ¡Gracias! 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 Ya tenemos nuestro exterior, en principio y vamos a hacer ahora las páginas interiores. Vamos a hacer una encuadernación en U, pero con forma. Vamos a utilizar esta forma por las páginas, así aprovecharemos mejor el espacio. Tendremos que hacer una pieza que será esto por una parte, esto por la otra y los lomos. Los lomos serán desde un centímetro, tres centímetros y cinco centímetros. Y nos quedará un centímetro y medio a repartir entre los dos lados. Lo haremos un poquito a ojo colocando a la hora de pegarlo. Es lo más sencillo, podemos darle 1,1 al centro, 3,2, pero es muy complicado. Solo lo podéis hacer si queréis, repartir mejor el espacio. Yo lo voy a hacer a 1, 3 y 5 centímetros. Y mi gozo en un pozo, aunque estoy usando cartulina A3, no me caben las tres piezas, es decir, página, lomo y página, de una sola tira. Entonces lo que voy a hacer es reproducir 6 veces la forma de la página y añadirle un lomo de 3 centímetros, que es el máximo de la espina. Luego iremos pegando encima, lomo con lomo, dándoles el espacio que os decía de 1, 3 y 5 centímetros. Parece un poquito complicado, pero lo vais a ver muy bien. Esta es solo con paciencia, que quieren las páginas rectas al pegarlas de dos en dos. Y tenemos nuestra encuadernación. Y tenemos nuestra encuadernación. Y tenemos nuestra encuadernación. Nos vamos a ayudar de la plegadera. Que doblaremos la página desde el lomo que hemos generado de 3 centímetros a 3 centímetros para que todas las páginas sean iguales y nuestras dobleces también. Y luego iremos cortando y pegando. O sea que ahora sí que un poquito atentos para generar nuestros lomos de 1 centímetro, 3 centímetros y 5 centímetros. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Antes de poner las guardas Vamos a poner desde el exterior Un encuadernador En mi caso unos doraditos, redonditos, muy mono Luego también pondremos en la base En el lomo para simular unas patitas Y así nos queda el lazo Muy sujetito y el exterior decorado Gracias por ver el video Hay que tener en cuenta al ponerlos en cuadernadores Que el espacio que ocupe no sea mayor que la espina Si fuera así Pues habría que poner otro trocito de cartulina Para tapar las patitas de los encuadernadores En mi caso ha quedado justito Y por eso los he girado Para que no se vean Yo utilizo el nubo que es muy buen pegamento Pero muy bien para que quede súper fuerte También podemos usar el taqui U otro pegamento que os guste A mi me gusta el nubo porque se aplica muy finito Y no me pasa demasiado La estructura del álbum ya está terminada Nos llevamos casita y ahora solo faltaría Decorar al gusto Solapas, bolsillos Tenemos un montón de páginas Un lomo ancho para un montón de capacidad Me falta pegar este con vosotros Nada, es ponerle bastante taqui Bien todo, todo alrededor Sobre todo muy en los bordecitos Para que quede muy bien pegado Y que tape bien la tela del lazo Que es enorme Con uno más pequeño Quizás funcionaría mejor Y nada Luego ya os enseño un poquito Cómo voy a hacer alguna de las páginas Y las demás pues las intuiréis En el final del vídeo ¡Gracias! 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 Para facilitarnos mucho el trabajo Pues nos haremos todo tipo de moldes O plantillas A partir tanto del de la tapa Como el de las guardas Y así podemos hacernos los bolsillos Lo que sea Y poder repetir mucho más fácil El proceso Acordaros que si los bolsillos inferiores Tienen que ser un poquito más grande Que la parte superior Para que cubra ese desnivel Y si hacéis una solapa Pues que tiene que estar No sobrepasar lo que es el tamaño De la página y esas cosas ¡Gracias! 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 Para las pegatinas les voy a poner un poquito de nuevo por detrás para garantizar que queden bien pegaditas, intento hacerlo sobre el dibujo para que no se vea ningún tipo de resto de pegamento en el frontal. ¡Gracias por ver el video! 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 Y nada, tarjetitas Las pegatinas estas de Transparentes Aquí he hecho una especie de bolsillo Que me gusta hacer Con solapita y con imanes El imán no está pegado del todo O sea, el trocito de la cartulina no está pegado del todo Para poder poner algo aquí debajo Aquí cabe otra foto también, de este tamaño Aquí he hecho una yo Intentando, para intentar he usado vintage photo Prácticamente en todo La cartulina craft necesita un poquito más de fuerza A mí me gusta por eso la graban expreso Pero esta está bien Nada, aquí tenemos otro bolsillo Que es con una pieza más pequeña O sea, lo mismo Una de las plantillas que es la de papel decorado Pues la haces un poquito más corta por un lado Y ya tenéis un espacio para guardar Otra tarjetita, poner aquí un par de fotos O una foto, aquí también Una decoración muy sencillita Entintadito, todo Lo que sí que he decorado bastante Son las espinas Así le damos un pequeño refuerzo Y lo he hecho con cartulina roja Todo de 270 gramos Y la tirita de dorado El dorado es un poquito más fina Os pondré enlace, ahora está muy caro Pero bueno, la tenéis de referencia Cuando baje pues ya nos compramos un par de paquetes Vale, aquí también la tarjetita que hecha por mí La verdad que al utilizar las tarjetas Que me parece a mí que es un acierto Para decorar los proyectos Pues ahorra un montón de tiempo a la hora de decorar Y de rellenar el álbum Aquí otra mariposa Otro bolsillo, este es súper chulo Es la cartulina que tenemos en el exterior también Y lleva las tarjetas Pues súper alegres Aquí también hemos puesto una pegatina La verdad que ese paquetito No conocía yo esa marca No la he encontrado nada más que en un sitio Es por el enlace Y... pero me ha gustado muchísimo Bastante económica La marca creo que es de Malasia o por ahí Y... y nada Aquí otro bolsillito Hemos hecho un poco de simetría En la distribución de los bolsillos Y la manera de desarrollar las páginas Pero bueno, eso es porque a mí me gusta así Podéis dejarlas perfectamente Todas en blanco O sea, en limpio Y luego cuando ya tengáis las fotos Ya vais decorando un poquito Incluso se puede hacer con cualquier tipo de aralca que tengáis Si lo queréis hacer así Con colores vivos Yo he utilizado como veis Cartulina roja Cartulina verde Una cartulina de color amarillito Suave O sea que es un proyecto que queda muy chulo Y no llevamos aquí un papel decorado excesivo Aquí lo único que he cosido un poquito Porque le ven un parapegarlo Pues lo mejor O sea, he usado en la parte de atrás El nubo porque no se va a ver Donde yo pongo el pegamento Pero como aquí sí que se vería Pues le he dado un cosido y ya está No lo he enseñado Pero vamos, un pespunte En recto Estas tarjetitas aquí Un poquito de decoración Aquí también Son muy bonitos Como veis Tienen para recortar Y para hacer lo que queráis Y las pegatintas estas también Que van con relieve Vale, aquí otro bolsillo Como el que os he enseñado antes Con su tarjetita Otra vez la tarjeta del bolsillo Con su lapita Y el imán Me dije que esta tarjeta no es súper chula Esta es la que he utilizado Lleva dos de cada Pues he utilizado esta En la seque Ya os digo que apenas se ve La he cortado también O sea que Pues bueno, yo sí que lo sé Y queda súper chula Vale, aquí tenemos Dos tarjetitas más Y ya llegamos al final Un par de pegatinas Y otro bolsillo Y otro bolsillo esta vez en recto Con un poquito de dorado Nuestra tarjeta Y esto es el álbum Espero que os guste No sé que tanto os enseñaré En el tutorial Porque aún estoy editando Y tengo para rato Pero espero que os guste De verdad Os dejaré En la cajita de descripción Debajo del vídeo Donde pone mostrar más Otra cajita Que hice En forma de casita de pájaro Que la hice Hace un par de años Súper chula Esa sí que parece aún Más auténtica la madera Porque la hice Con esta cartulina Entintada Faenón Pero muy chula Y luego Otro de mis proyectos De casitas Que hice Con papeles de Dima Marketing Que es una caja con algo Casa con algo Caja, casa con algo Vale Muchas gracias Y hasta muy muy pronto Adiós Gracias